hola qué tal buenas noches finalizó hace pocos minutos en el estadio pascual guerrero la otra semifinal de ida del fútbol profesional colombiano ayer empate a un gol en el estadio de techo entre equidad y santa fe y hoy empate a cero goles en el pascual entre américa y junior todo se define en el estadio metropolitano de barranquilla la próxima semana hay que decir que a mitad de semana el visitante hoy junior había jugado por copa suramericana el partido que lo instaló en cuartos de final del certamen suramericano el único club que sigue en carrera a nivel internacional y el mismo plantel usó hoy frente a américa teniendo en cuenta los viajes y el esfuerzo físico que esto arroja para el equipo barranquillero y se vio en cancha porque en los primeros 45 minutos por lesión se fue cariaco gonzález y teo gutiérrez mientras que por américa algunas bajas las que ya conocíamos ureña y carrascal que los recupera américa para el partido de vuelta frente a junior y hoy perdió a duván vergara por acumulación de amarillas baja importantísima como la tuvo hoy con joel graterol que seguramente no alcanzará a estar tampoco en el partido de vuelta por el tema de kobe durante la semana tendremos las noticias de lo que parará en juan cruz real pero seguramente volverá tanto carrascal como ureña al once titular pero qué pasó hoy en cancha me parece que junior estuvo pensando en el primer tiempo más en el partido largo resguardándose con un bloque medio bajo más intentando definir estos 180 minutos en su casa y lo logró en el primer tiempo más allá de que américa tuvo la más clara finalizando el primer tiempo en los pies en los pies de luis sánchez pero fue un partido trabado creo que junior lo llevó al ritmo que quiso y américa a lo que pudo jugar en el primer tiempo y cuando esperábamos que el junior también se resguardara físicamente pensando que en tres días se enfrentará coquimbo en barranquilla pensando en los cuartos de final de suramericana pues pasó todo lo contrario todo el segundo tiempo fue de junior tuvo prácticamente cuatro o cinco aproximaciones y américa nunca pudo darle vuelta al compromiso me parece que jesus haciendo ese trabajo esos recorridos tan largo al lado de luis paz le costó al américa por ahí movió el equipo juan cruz real nunca entendí la salida de luis sánchez la el ingreso de batalla que entró más a luchar y a pelear que a jugar y al final un adrián ramos muy cansado que terminó luchando con los centrales de junior como mera y danny rocero hoy duban vergara perdido américa muy confundido hay que tener en cuenta que el nacional que se le ganó hace ocho días tres por cero pues no es junior de barranquilla tiene recambio en esta llena de barranquilla de amaranto perea que en esta recta final del 2020 pues tiene la posibilidad de clasificar a semifinal de suramericana y a su cuarta final consecutiva en el fútbol profesional colombiano así que creo que el negocio lo hizo junior de barranquilla junior a pensar en coquimbo y américa que le le hubieran servido los tres puntos no solamente para asegurar un paso en la final del fútbol profesional colombiano sino también a pensar en copa libertadores en este momento tanto equidad como américa están jugando para atlético nacional que sin estar en esta instancia está quedándose con un cupo a copa libertadores 2021 así que américa semana larga y solamente a pensar en junior que será el próximo fin de semana en el estadio metropolitano de barranquilla buenas noches